Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy les enseñaré cómo podemos navegar en la dark web. Posiblemente muchos nunca hayan entrado a la dark web o simplemente no sepan cómo acceder a esta. Es importante que manejemos algunos conceptos o términos, los cuales voy a explicarles en la siguiente presentación que ya están visualizando en pantalla. En este primer slide dice, ¿Cómo navegar en la dark web o web oscura desde la darknet tor? ¿Qué es la deep web? La deep web se traduce al español como internet profunda y se denomina así por la sencilla razón de que éste está compuesta por todo aquel contenido de internet que por diversos motivos no está indexado por motores de búsquedas como Bing, Yahoo o el propio Google, entre muchos otros de los que todos los usuarios utilizamos de forma diaria. Sin embargo, se denomina internet superficial. Además, hay webs privadas que pertenecen a la deep web, sin que muchos lo sepan. Por ejemplo, el área privada de una empresa o la web privada de una universidad tienen información que no está indexada en ningún buscador. Sin embargo, todo el mundo atribuye el término deep web a cosas ilegales. Y lo cierto es que todo contenido sin indexar entra en esta categoría. ¿Cuál es la diferencia entre clear net, deep web, dark web y darknet? Es importante que diferenciemos estos cuatro conceptos que acabo de mencionar. El más fácil de entender es el de la clear net, que es el internet tal y como lo conocemos. Las páginas que encontramos en Google, Bing y otros buscadores las podemos acceder directamente desde nuestro web browser. Por ejemplo, itsecurity-hn es una página de la clear net, ya que si goglean la encuentran rápidamente y si introducen la dirección web de mi blog itsecurity-hn en el web browser tendrán acceso a esta. El 90% del contenido de la red no es accesible a través de buscadores. Eso es una parte de la deep web que engloba toda la información a la que no podemos acceder públicamente. Puede tratarse de páginas convencionales protegidas por un paywall, sistema de pago, pero también archivos guardados en Dropbox, correos guardados en los servidores de nuestros proveedores de servicio de mail y todas esas páginas que se encuentran durante unos instantes. Imaginémonos por ejemplo una página a la que accedemos escribiendo una dirección web convencional, pero cuyo contenido no podemos acceder si no pagamos una determinada cuota o una mensualidad. Eso es parte de la deep web. Si la deep web es el 90% de internet, la dark web ocuparía únicamente el 0,1% de ella. Es una porción de internet intencionalmente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial. La dark web por lo tanto forma parte de la deep web, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, si la deep web fuera una ciudad, la dark web sería varios barrios que formarían parte de la ciudad. Por ende, esto no es lo mismo. La dark web es el contenido que puedes encontrar en diferentes darknets, que son cada una de las redes a las que solo podemos acceder con programas específicos. La más popular es Tor, pero también tenemos a Freenet, I2P, ZeroNet, etc. Cada una de estas es una darknet, pero cuando nos referimos a todas en general, utilizamos el término de dark web. Se suele definir la dark web como una zona no indexable por los buscadores convencionales, lo que quiere decir que no pueden encontrar sus páginas en Google, Bing y demás buscadores. Pero hay alguna excepción. Por ejemplo, se han creado buscadores para darknet como la red Tor y tenemos algunos motores de búsqueda como DuckDuckGo que también están trabajando en incluir este tipo de contenidos. Es más, este buscador, amigos, les quiero mencionar que nos sirve también para poder buscar todas aquellas páginas web o todo aquel contenido que está indexado también por los buscadores como Google, Bing. Así que más adelante, el buscador que tiene por defecto el browser Tor es DuckDuckGo. Les reitero y les repito, con ese buscador vamos a poder encontrar contenido tanto de la clearnet como de la dark web. Bien, continúo. Con esta imagen del iceberg que ya muchos han mirado en internet, se explica de manera gráfica que la punta del iceberg corresponde a la clearnet. Recordemos que todo el contenido que está en la clearnet es un promedio de un 10% del contenido indexable por los buscadores. Todas aquellas páginas web de sitios de comercio electrónico, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, páginas web de blog, diarios, etcétera, etcétera, es la clearnet. Y luego, en la misma imagen, podemos tener la idea del tamaño o el equivalente de la deep web y la dark web. Ya en este punto, amigos, debemos poder diferenciar qué son los conceptos de la clearnet, deep web y dark web. Y que las dark nets son todas las redes que conforman la dark web. Esta segunda imagen contiene cinco puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta o que debemos de saber. El primero dice, la deep web ocupe el 90% de internet. Ya anteriormente se los mencioné y aquí dice que es cierto. La deep web está hecha por y para criminales, este es el segundo punto, y dice que es falso. Luego tenemos lo que es el tercer punto, donde dice, todo lo que hay en la dark web son drogas y armas, falso. El cuarto punto dice, mejor no descargar ficheros ni hablar con la gente, cierto. Y el quinto punto dice, la dark web y la deep web son lo mismo, falso. Bien amigos, refiriéndome a este último punto que les acabo de mencionar, en este momento nosotros ya tenemos capacidad de diferenciar qué significa el término de dark web y la deep web. Y no caer en el error como muchos que tienden a confundir estos dos conceptos. ¿Qué necesito para entrar a la dark web? Pues, con lo explicado, queda claro que no necesitamos nada para entrar a la deep web, porque es el internet convencional. Ahora, en este video tutorial les enseñaré cómo entrar en la dark web utilizando específicamente la dark net Tor. No olvidemos que hay otras dark nets que son parte de la dark web. ¿Cómo entrar a la dark net de Tor? Tor es posiblemente la dark net más conocida del mundo, y su popularidad ha hecho que los responsables de mantenerla ofrezcan una alternativa tan sencilla para entrar como descargar un navegador especialmente preparado para ello. Este navegador se llama Tor Browser. Cuando accedemos al sitio oficial del proyecto de Tor, bajamos el fichero de instalación para el sistema operativo que tengamos en nuestro computador. Este se encuentra disponible para los sistemas operativos de Microsoft Windows, OS X, que es Mac, Linux y Android. Si usted es novato y nunca se ha conectado a la dark web, hágalo desde una máquina virtual donde no tenga ningún tipo de información personal o información confidencial. Así que, preferiblemente, hágalo desde una máquina virtual recién formateada. Es muy importante que cuando accedamos a la dark web, no descarguemos absolutamente nada, porque podemos ser víctimas de una estafa o cualquier otro tipo de ciberataque como malware, ransomware o phishing. Se recomienda tener un antivirus potente y actualizado de la misma manera, también les recomiendo que tengan actualizado su sistema operativo. Dependiendo del país donde residamos, debemos esconder el uso del navegador Tor a nuestro proveedor de servicios de internet, ya que al usar el navegador Tor puede ser considerado sospechoso e incluso ilegal. Así que debemos utilizar una VPN para cambiar nuestra dirección IP y cifrar nuestra conexión. También debemos incrementar el nivel de seguridad del navegador Tor, ya que por defecto la seguridad de este permite todo. Así que mínimo configurarlo en el nivel medio de seguridad. Esto yo se los estaré mostrando más adelante, antes de proceder a navegar en la dark web. Luego dice eliminar las cookies, ya que por medio de estas podemos ser vulnerados. Configurar el buscador DuckDuckGoat para que nos haga búsqueda de sitios web Onion. Sin embargo, recordemos que con este buscador podremos buscar sitios web indexados de la ClearNet como los sitios ocultos de la dark web. No ingresar correos electrónicos o redes sociales personales desde el navegador Tor. Si accede a un sitio web que le requiere una suscripción, utilice una cuenta de correo electrónico de la misma plataforma como Torbox. No rellenar formularios con información personal de ningún tipo. Nunca desde este navegador acceda a sitios web bancarios o servicios financieros. Se recomienda tapar con cinta adhesiva sobre la cámara de la computadora, ya que con esto bloqueamos cualquier programa malintencionado que obtenga acceso a la cámara. También se recomienda desactivar el micrófono desde las opciones de audio de la computadora. Bien amigos, entonces con esto estoy concluyendo esta presentación y ahora sí voy a la parte práctica. Antes de conectarme al computador virtual de donde realizaré la demostración, quiero mencionarles lo siguiente. El entorno que utilizaré para conectarme a la dark web será con una máquina virtual con el sistema operativo Microsoft Windows 10. También implementaré una VPN para cifrar mi conexión y cambiar mi dirección IP pública que me asigna mi proveedor de internet antes de comenzar a utilizar el web browser Tor. Bien amigos, antes de mostrarles cómo navegar en la dark web, voy a realizar una serie de pasos previos a mostrarles cómo se navega en la dark web. Estos pasos los he detallado en el fichero de notepad que están viendo en este momento en pantalla y los pasos a realizar son. En el punto número 1 voy a tomar las precauciones necesarias a nivel del sistema operativo Microsoft Windows 10 y estas precauciones son validar que Microsoft Windows 10 esté actualizado, validar que el antivirus y el firewall esté actualizado y esté activado y voy a desactivar tanto la webcam como el micrófono. En el punto número 2 voy a obtener una VPN para navegar en la ClearNet de manera anónima. Aquí les quiero comentar lo siguiente, la VPN la puedo utilizar tanto como lo acabo de mencionar para navegar de manera anónima en la ClearNet como para poder encriptar nuestra conexión hacia internet. Esto es sumamente importante para todas aquellas personas que viven en países que es prohibido navegar en la dark web. Les recuerdo que algunos proveedores de internet pueden estar analizando todo el tráfico que generan sus clientes. Y si esto pasa, fácilmente su proveedor de internet podrá saber que usted está navegando en la dark web. Y recuerde que esto podría ser un delito. Así que volviendo al punto número 2 voy a realizar las siguientes acciones. Voy a obtener el servicio de VPN gratuito. Les mostraré que navegador web me brinda servicio de VPN integrado. Y también validaré que estoy navegando de manera anónima desde la VPN. Ahora en el punto número 3 voy a navegar en la dark web desde la dark net Tor. Y aquí voy a realizar lo siguiente. Voy a descargar Tor. Voy a instalar Tor. Voy a incrementar el nivel de seguridad de Tor. Eliminar cookies. Definir el buscador DuckDuckGoat Onion. Luego voy a navegar en la dark web. Y por último les estaré validando que estoy navegando de manera anónima desde la dark web. Bien, ahora sí, entonces voy a pasar a realizar todo lo que está detallado en el punto número 1. Me voy a ir al botón de inicio. Luego al botón de settings. Espero que cargue la pantalla de configuración de Windows. Listo. Aquí voy a buscar el apartado de actualizaciones y seguridad. Este se encuentra aquí al final. Listo. Aquí está. Voy a acceder a este. Quiero comentarles lo siguiente. Antes de iniciar este video tutorial yo actualicé este sistema operativo. Es más, aquí podemos ver la última vez que se actualizó este sistema operativo. Aquí tenemos la fecha y la hora. Si usted tiene desactualizado su sistema operativo antes de navegar en la dark web. Le recomiendo que lo actualice. Bien, entonces ahora me voy a ir aquí al lado izquierdo donde dice Windows Security. Aquí voy a validar o estoy validando que el antivirus está activo. Y el sistema de firewall. Como ven, tiene los check y hay un círculo en color verde. Esto me demuestra que estos servicios están activos. Me voy a ir aquí a la parte de antivirus. Aquí me muestra la última vez que fue escaneado este computador. Se le realizó un escaneo rápido y no encontró ningún posible virus. Así que de igual manera yo esto lo realicé antes de iniciar este video tutorial. Y lo invito a que también usted le haga un escaneo a su sistema operativo antes de navegar en la dark web. Bien, voy a regresar a lo que es la configuración de Windows. Voy a cerrar estas ventanas. Y aquí ahora me voy a ir al apartado de privacidad. Y de igual manera este está al final de esta pantalla. Aquí tengo privacy. Un clic sobre este. Y aquí básicamente accedí para desactivar tanto la webcam como el micrófono. Voy a ubicar la webcam. Listo, aquí está. Por defecto está activa la webcam. Quiero mostrarles todas las aplicaciones que en este momento tienen acceso a la webcam. Aquí están. Voy a apagar el botón que permite que muchas aplicaciones accedan a la webcam. Listo. Y como vemos, inmediatamente se desactivan todas aquellas aplicaciones que tenían acceso a esta. Ahora voy a hacer lo mismo con el micrófono. Me voy al apartado de micrófono. Les muestro. Esperamos que carguen las aplicaciones que tienen acceso al micrófono. Y ahora voy a realizar lo mismo. Voy a apagar el micrófono. Perfecto. Por ende, todas las aplicaciones que tenían acceso han sido deshabilitadas. Bien, entonces con esta parte estoy concluyendo toda esta parte número 1 que tengo descrita aquí en este fichero de Notepad. Entonces ahora voy a pasar al punto número 2 que es obtener una VPN para navegar en la ClearNet de manera anónima. Aquí les quiero mostrar lo siguiente, amigos. No sé si alguno ya lo notó. Y es que en este sistema operativo de Microsoft Windows 10 yo tengo instalados tres navegadores web o tres web browser. Tengo tanto lo que es Microsoft Edge, que es el web browser que trae por defecto este sistema operativo. Y yo realicé la instalación de Firefox y Opera. Un dato importante. El navegador Tor se basa en Firefox. Yo en lo personal, mi navegador preferido es Firefox. Ahora, cuando yo quiero navegar de manera anónima, es ahí donde yo utilizo el web browser Opera. Porque este es el navegador web que cuenta con un sistema de VPN gratuito e integrado. Que les estaré mostrando a medida vaya realizando todas las acciones que les voy a mostrar en el punto número 2. Ahora, voy a abrir mi navegador web Firefox, el cual ya tengo abierto. Y este está aquí en la barra de tareas del sistema operativo Microsoft Windows. Listo. En pantalla, amigos, están visualizando un sitio web que les comento, lo encontré desde el buscador Google. Este sitio web básicamente me muestra los siete mejores servicios de VPN realmente gratuitos y que aún funcionan en el 2020. Quiero mostrarles lo siguiente. En esta parte de esta página web, tengo una pequeña descripción de cada uno de estos servicios. Y adicionalmente, desde aquí me puedo linkear a las páginas web de cada uno de estos servicios de VPN. Yo lo hice con todos los sitios. Y al final, determiné que la VPN que cumplía mis requerimientos era la número 7, que es TunnelBear. Así de que, les invito a que ustedes hagan lo mismo. Este enlace yo lo estaré compartiendo en la parte de abajo de este videotutorial. Aquí en esta segunda pestaña, yo ya me encuentro en el sitio web de TunnelBear. Quiero comentarles que si alguno también va a utilizar esta VPN, va a descargar una pequeña aplicación para poder entablar o realizar la conexión de la VPN a esta aplicación. Y adicionalmente, es importante mencionarles que van a necesitar crear una cuenta. Este servicio de VPN está tanto en la versión gratis como de pago. En la versión gratis, lógicamente, tiene sus limitantes. Por ejemplo, TunnelBear a mí me ofrece 500 megas por mes. Así que, para mí va bien, porque constantemente yo no estoy navegando en la ClearNet de manera anónima. Ahora, también tengo otra opción, que es utilizar el web browser Opera, que este también ya trae lo que es un sistema de VPN integrado y que también es gratis. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarle cómo realizo la conexión de esta VPN. Me voy a ir aquí al icono que tengo en el desktop de la VPN TunnelBear. Voy a dar doble clic sobre este. Perfecto. Ya estamos visualizando en pantalla la aplicación del servicio de VPN TunnelBear. Aquí podemos visualizar que actualmente dispongo de 493 megas y he realizado una utilización de 7 megas en este servicio de VPN. Bien, entonces, para poder conectarme a esta VPN, solo es que aquí en la parte superior, donde esté el botón de apagado, lo encienda. Pero también quiero mostrarles lo siguiente. Aquí tenemos un oso. Este oso me demuestra que está ubicado en Honduras. Es decir, este sistema de VPN ha detectado que yo me encuentro en este país y, en efecto, yo resido en Honduras. Ahora, yo me podría conectar a distintos servidores de VPN de la aplicación TunnelBear, el cual este servicio lo hace de manera automática. A partir de este momento que yo encienda esta VPN, van a visualizar hacia dónde o en qué servidor de qué país me conecta este sistema de VPN. Y todo este mapa va a cambiar de color. Les muestro. Está cargando. Listo. Desde Honduras se ha conectado a un servicio de VPN que está en México. Ya me mostró una notificación de que ya hay una conexión segura. De igual manera, aquí tengo esta notificación. Y ahora voy a regresar nuevamente a mi web browser Firefox para mostrarles que, en efecto, estoy navegando de manera anónima aquí en la ClearNet. Y que conozcamos cuál es la dirección IP pública que nos ha asignado este servicio de VPN. Voy a utilizar el sitio web de isconfig.me. Esperamos que cargue. Y la dirección IP pública, mediante la cual yo estoy saliendo hacia Internet, y es la dirección IP pública que me asigna el servicio de VPN TunnelBear, es la 169.57.90.219. Aquí también quiero acceder a otro sitio web. Les muestro. Este es IPlocation.net. Aquí podemos visualizar más información. Aquí está la dirección IP, el país, la región, la ciudad, incluso tenemos hasta los datos de latitud y longitud, los cuales podemos ingresar, por ejemplo, en Google Maps y saber la ubicación de dónde está ese servidor que me está brindando el servicio de VPN. Perfecto, amigos. Entonces, ya en este punto les he enseñado cómo podemos navegar en la ClearNet de manera anónima utilizando un servicio de VPN. Y es importante tomar en cuenta que cualquier web browser que yo utilice, llámese Microsoft Edge, Firefox, Opera, Google Chrome, etc. Estaría navegando de manera anónima con esas aplicaciones. Y por último, lo que voy a hacer antes de cerrar esta conexión, voy a abrir Opera. Aquí voy a escribir el enlace de ifconfig.me. Esperamos que cargue. Y de igual manera estamos visualizando que la dirección IP pública asignada es la 169.57.90.219. Voy a minimizar Opera y ahora voy a apagar este servicio de VPN. Si yo en este momento regreso al sitio web de ifconfig.me, la dirección IP pública que estaremos viendo es la IP que me asigna mi proveedor de Internet. Y si yo quiero navegar de manera anónima, en este momento no lo estaría haciendo. Y en los registros de cada servidor de páginas web al que yo me conecte, estaría quedando la información de esa dirección IP pública que me asigna mi proveedor de Internet. Así que, ojo a esa parte. Recuerden, cada vez que nosotros abrimos un navegador web y nos conectamos a una página web, está quedando la hora, la fecha y la dirección IP pública de donde nosotros nos estamos conectando a esos sitios web. Así que, si usted por algún motivo quiere navegar de manera anónima en la ClearNet, lo puede hacer mediante un sistema de VPN como el que le acabo de demostrar. O el web browser Opera, que como lo comenté anteriormente, este cuenta con un sistema de VPN integrado y gratis. Bien, entonces ahora voy a la segunda parte del punto número dos, que es enseñarles el browser de Opera funcionando con lo que es la VPN integrada y gratis. Que este navegador trae. Voy a cerrar la aplicación de TunnelBear. Y ahora voy a abrir el web browser Opera. Nuevamente me voy a conectar al sitio web de ifconfig. Aquí me está mostrando la dirección IP pública que me asigna mi proveedor de internet. Y yo lo que quiero es navegar de manera anónima en la ClearNet. Es decir, yo no quiero que quede registrado en los servidores de páginas web a los cuales me conecte esta dirección IP pública. Entonces, para ello voy a activar el servicio de VPN que trae este navegador. ¿Cómo lo hago? En esta barra que tengo al lado izquierdo de este navegador, me vengo al botón de configuración o settings. Voy a dar un clic. Voy a cerrar esta pestaña del sitio web de ifconfig. Bien, entonces ya cuando estamos en esta parte de configuración del navegador Opera, vamos a dar un clic aquí donde dice avanzado. Luego damos un clic donde dice privacidad y seguridad. Y aquí al lado derecho vamos a buscar la opción de VPN. Listo. Aquí tengo el apartado de VPN. Quiero mencionarles lo siguiente. Por defecto, como vemos, este sistema o este servicio está deshabilitado. Lo voy a habilitar. Adicionalmente, cuando yo enciendo la VPN del browser Opera, él me enciende este botón que dice bypass VPN for default search engine. ¿Qué quiere decir esto? Si yo accedo al sitio web de toyota.com, la dirección IP pública que va a quedar registrado en ese sitio web, es la dirección IP pública que me está asignando el sistema de VPN de Opera. Ahora, cuando yo me conecte a los buscadores como Bing, Google, etc. Ahí la dirección IP pública que estará quedando registrada, es la que asigna mi proveedor de internet. Es más, se los voy a mostrar. Me voy a conectar a Google.com. Y como podemos visualizar, aquí este buscador está detectando que yo me encuentro conectado en Honduras. Porque él tiene la dirección IP pública que me asigna mi proveedor de internet. Voy a abrir otra pestaña. Me voy a conectar a IPlocation.net. Y aquí debe mostrarse otra dirección IP pública que es la que me asigna la IP de la VPN de Opera. Esperamos que cargue el sitio web. Perfecto. Ya ha cargado la página web de IPlocation. Como podemos visualizar, aquí en este sitio web de IPlocation, este me detecta que yo me estoy conectando a este sitio web a través de la dirección IP pública 77.111.247.224. Recordemos que esta dirección IP pública es la que me asigna el sistema de VPN de Opera. Permítanme que les quiero mostrar más información sobre esta dirección IP pública. Listo. Aquí podemos visualizar la dirección IP, el país que es Suecia, la región y la ciudad. También me muestra información del proveedor de servicios de internet, mediante el cual estoy saliendo o me estoy conectando hacia internet a través de esta VPN que me brinda el servicio de Opera. Tenemos lo que es la organización, luego tenemos los datos de latitud y longitud del proveedor de servicios de internet, que es Opera Software AS. Si yo quiero visualizar físicamente dónde está este proveedor de servicios de internet en Suecia, me voy a lo que es Google Map, ahí puedo ingresar lo que es los datos de latitud y longitud, y de esa manera ustedes pueden saber físicamente dónde está ubicado ese proveedor de servicios de internet. Bien, entonces, otra información importante, y es que cuando yo estoy conectado a la VPN y navegué en la ClearNet, y por casualidad algún administrador de un servidor de páginas web al cual yo me conecte me quiere rastrear, terminará creyendo que yo vivo en Suecia, cuando no es así en este momento, yo me encuentro en Honduras. Ahora, me voy a ir a esta segunda pestaña donde estoy conectado en el buscador de Google. Aquí les estoy mostrando que el buscador de Google, al tener la información de la dirección IP pública con la cual me estoy conectando a él, perfectamente si cometiera algo ilegal en el buscador, el administrador del server de Google me puede rastrear a través de mi dirección IP pública que me asignó mi proveedor de servicios de internet, ya que esta dirección IP pública está quedando registrada en los ficheros de log del server de páginas web del buscador de Google. Adicionalmente, podemos visualizar que al acceder a buscadores de páginas web, no estoy accediendo de manera anónima, ya que en la parte de abajo del navegador web, Google muestra el nombre del país de donde él detecta que me estoy conectando. Creo que si vamos a navegar en la ClearNet, no debemos navegar de manera anónima a medias. ¿Qué quiero decir con esto? Con la configuración actual que tengo en el web browser Opera, en la sección de VPN, debemos desactivar la opción de Bypass VPN for Default Search Engine, para que cuando accedamos a cualquier sitio web o buscadores, lo hagamos de manera anónima mediante esta VPN del browser Opera. Así que regresaré a la primera pestaña, donde tengo la configuración del browser Opera. Ahora me voy a ir al apartado de VPN para poder desactivar el Bypass en los buscadores. Voy a regresar a la pestaña donde estoy conectado al buscador de Google para hacer un refresh en el web browser y ver qué pasa ahora con el buscador Google. Ahí veremos dónde este buscador me está detectando que yo me encuentro conectado a él. Y como vemos, ahora Google me detecta con una dirección IP pública asignada al país de Ucrania. Es más, aquí me muestran el buscador, el nombre del país de donde en teoría me estoy conectando al buscador. Por ende, si quieren rastrear mi ubicación real, no será posible porque ya no saben cuál es la dirección IP pública que me asigna mi proveedor de Internet. Bien amigos, yo con esto estoy terminando el punto número 2, donde les enseñaría cómo obtener una VPN para navegar en la ClearNet de manera anónima. Luego en los puntos que se desglosan siempre del punto número 2, les expliqué cómo buscando en Google obtuve un listado de proveedores de servicios de VPN y luego decidí usar el servicio de TunnelBear como servicio de VPN gratis. También les mostré que el browser Opera me brinda servicios de VPN gratis sin necesidad de crear una cuenta en la plataforma de VPN de Opera. Solo basta con activarla en la configuración de este web browser. Por último, también aprendieron o les enseñé que conectándonos al sitio web de ifconfig.me podemos validar que estamos navegando anónimamente visualizando la dirección IP pública que nos asignan los sistemas de VPN que podamos estar utilizando para navegar de manera anónima. Bien amigos, entonces ahora sí, vamos a la parte final, al punto número 3, es el punto que muchos han estado esperando, que es aprender a navegar en la Dark Web desde la Darknet Tor. Aquí vamos a realizar lo que es la descarga de Tor, instalar Tor, incrementar el nivel de seguridad de Tor, eliminar cookies, definir el buscador, DuckDuckGoOnion, navegar en la Dark Web y validar que estoy navegando de manera anónima desde la Dark Web. Bien, entonces voy a abrir mi web browser en este momento, que es Firefox, listo. Aquí ya me encuentro en el sitio oficial del proyecto Tor. Aquí tengo las opciones para los distintos sistemas operativos que puedo descargar el web browser Tor. En mi caso yo me encuentro en el sistema operativo Microsoft Windows. Voy a seleccionar o voy a dar un clic aquí en el botón donde dice descargar para Windows. Perfecto, perfecto, le voy a dar aquí donde dice guardar archivo. Ahora voy a seleccionar la ruta de la carpeta donde voy a almacenar el fichero de instalación del browser Tor. Voy a dar un clic aquí en Download, Save. Espero que se descargue. Listo, ha finalizado. Aquí tengo dos opciones para comenzar la instalación. Puedo abrir el explorador de ficheros de Microsoft o puedo dar un clic directamente aquí desde el web browser Firefox, que es lo que voy a hacer a continuación. O también puedo dar un clic aquí en el icono de la carpeta y se va a abrir el directorio donde descargué el fichero de instalación del browser Tor. Voy a minimizar Firefox. Voy a dar un clic aquí en el icono de la cebolla que se muestra en la barra de tareas. Aquí podemos seleccionar el idioma en el que vamos a instalar Tor. En mi caso lo voy a instalar en inglés. Esta es la ruta donde va a quedar instalado. Por defecto, queda instalado en lo que es el directorio del desktop. Más adelante van a ver que se va a crear una carpeta que se va a mostrar aquí en el escritorio de Microsoft Windows. Entonces, ahora solo voy a dar un clic en el botón de instalar. Y esperamos unos segundos a que se realice la instalación. Como vieron, ya se ha creado la carpeta de Tor Browser. Bien amigos, en la siguiente pantalla, básicamente esta es la pantalla de finalización de la instalación del web browser Tor. Por defecto, tenemos dos opciones seleccionadas. La primera es que se va a inicializar el web browser Tor cuando dé un clic en el botón Finish. Y la segunda es que va a crear un shortcut en el menú de inicio y en el desktop. Voy a dar un clic en el botón Finalizar. Perfecto, como ven, al fondo se acaba de agregar el shortcut del web browser Tor con el icono de una cebolla. Adicionalmente, también esperamos que este se inicialice. Listo, aquí vamos a dar un clic en el botón Conectar. Y ahora vamos a esperar unos segundos a que se conecte este web browser a la red Tor. Ahora sí, bienvenidos a nuestro web browser Tor. Aprovechando que ya está abierto el browser Tor, quiero darles una recomendación de seguridad y esta es la siguiente. Algunos notaron ya que el web browser Tor no se abre a pantalla completa. Yo les recomiendo que cuando vayan a utilizar Tor para conectarse a la dark web, no lo pongan a pantalla completa. ¿Por qué motivo? Ahora les explico. Aquí en mi canal de YouTube pueden encontrar un video tutorial que yo les compartí sobre la herramienta BIF. Les haré un recordatorio de qué es o para qué es esta herramienta llamada BIF. BIF significa The Browser Exploitation Framework. BIF se centra en el aprovechamiento de las vulnerabilidades de los navegadores web como son Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Tor Browser, etc. BIF tiene una plataforma que es un centro de control de todos aquellos dispositivos que son vulnerados con esta herramienta. Cada dispositivo que es vulnerado se le conoce como zombie. ¿Cómo funciona BIF? Básicamente yo creo una página web en la cual incluyo un Javascript que le llamamos Hawk o en español significa gancho. Así que todas aquellas personas que tengan habilitado en su web browser Javascript y visitan una web donde yo tengo incluido un Hawk serán víctimas de este ataque. Y el hacker obtendrá mucha información de su computador incluso aquí dejaría de estar siendo anónimo porque el hacker podrá saber su dirección IP real. También el hacker podría hacer phishing redireccionándolo a sitios web como Gmail para que usted caiga e ingrese sus credenciales y así el hacker robárselas. También podrían obtener acceso a su computador. Entonces, si yo tengo el web browser mientras navego en la dark web a pantalla completa y un hacker logra tener acceso a mi computadora, yo no puedo visualizar que podría estar pasando atrás del web browser. Ahora, si navego con Tor dejando espacio para visualizar el escritorio, si yo miro que están apareciendo ficheros en el escritorio, ahí mismo determinaría desconectarme de la dark web porque esto sería un posible hackeo a mi computador. Así que es sumamente importante que tomen en cuenta esta recomendación que naveguen con el web browser Tor en el tamaño que lo están viendo en este momento en pantalla. Bien amigos, entonces vamos aquí por partes. En este momento lo que vamos a hacer es configurar este web browser con niveles de seguridad. ¿Cómo accedemos a las opciones de la configuración de este web browser? Sencillo, nos vamos aquí donde están estas tres rayitas, damos un clic. Una vez que se despliegue este menú, nos vamos a opciones, esperamos que cargue. Listo, entonces vamos a comenzar por el siguiente orden. Primero me voy a ir aquí donde dice search. Por defecto podemos visualizar que el buscador que en este momento tiene configurado el browser Tor es DuckDuckGo. Y yo necesito cambiarlo porque DuckDuckGo se encuentra en dos versiones. Se encuentra en la versión que puede encontrar contenido desde la clearnet, es decir, todo aquel contenido que es indexado por buscadores como Google, Bing, etc. Pero también está ya disponible el buscador DuckDuckGo.onion. Todas las páginas web a las que vamos a acceder en la DartWeb, específicamente a través de la DartNetTor, son extensión .onion. Entonces les quiero mostrar. Voy a dar un clic aquí donde está el buscador de DuckDuckGo. Y como ven, aquí tengo opciones de configurar el buscador, por ejemplo, de Google, Yahoo. Pero a nosotros nos interesa definir DuckDuckGo.onion. Perfecto. Ahora nos vamos al apartado que dice Privacy and Security. Perfecto. En este momento no deben existir cookies porque no he navegado. Está recién instalado este navegador. Yo como soy temático con el tema de la seguridad, yo siempre hago un Clear Data o una limpieza de datos. Aquí doy un clic en el botón de Clear. Clear Now. Perfecto. Y ahora voy a buscar la opción de seguridad. Vamos a ver. Listo. Aquí está. Aquí en la opción de seguridad del web browser Tor, por defecto podemos visualizar que viene habilitado la opción estándar. Básicamente lo que hace esta opción es que deshabilita ciertas funciones web que pueden usarse para atacar su seguridad y el anonimato. Sin embargo, esta seguridad no es suficiente, así que debemos al menos incrementar la seguridad al nivel intermedio, que es la opción de Safer. Esta segunda opción deshabilita características de sitios web que son a menudo peligrosos, causando que algunos sitios pierdan funcionalidad. Un dato sumamente importante es que la opción de Safer deshabilita JavaScript en sitios que no son HTTPS. Es decir, todas aquellas páginas web que utilizan el protocolo HTTP. Recuerden lo que les mencioné anteriormente, que pueden ser víctimas de ataques con la herramienta VIV. Muchos de estos sitios tienen el Hawk de JavaScript. Y si usted no tiene deshabilitado JavaScript, inmediatamente los hackers obtendrán información de su computador y lograrán ejecutar otras acciones que les había explicado anteriormente sobre la herramienta de VIV. Incluso aquí podrían perder su anonimato, porque el hacker puede saber su dirección IPPU. También en la opción de Safer, hacemos mención que algunos tipos de letras y símbolos matemáticos están deshabilitados. Adicionalmente, audio y video en aquellas páginas web que estén en HTML5. Y por último, tenemos la tercera o última opción del nivel de seguridad que tiene este web browser de Tor. Si usted es novato, yo le recomiendo que no la habilite porque se le puede dificultar en el momento que quiera navegar en la Dark Web. Más abajo de la opción Safes, tenemos la opción para bloquear contenido engañoso y protección de software peligroso. En mi caso yo no habilitaré esta opción, sin embargo, yo les recomiendo para todos aquellos que son novatos que antes de comenzar a navegar en la Dark Web, habiliten esta opción. Y por último, antes de activar la opción de Safer, quiero brindarles las últimas recomendaciones de seguridad. Y estas son, no usen Torrent con Tor. El navegador Tor bloqueará complementos de navegadores tales como Flash, RealPlayer, QuickTime y otros, ya que estos pueden ser manipulados para revelar tu dirección IP. No recomendamos instalar adiciones o complementos adicionales en el navegador Tor. Los complementos o adiciones pueden comprometer tu privacidad. El navegador Tor ya viene con HTTPS, Everywhere, Non-Script y otros parches para proteger tu privacidad y seguridad. Bien amigos, ahora sí voy a seleccionar la opción de Safer para dejar configurado con un mayor nivel de seguridad este web browser Tor. Y luego pues voy a cerrar la pestaña de las opciones de configuración de este web browser. Listo. Y ya con esto ya podemos o estamos en la disponibilidad de navegar en la Dark Web. A continuación les mostraré un sitio web que es un buen punto de partida cuando es la primera vez que navegamos en la Dark Web. Quiero mencionar que este sitio web está disponible en la ClearNet. El sitio web se llama TheHidenWiki. Es un dominio .org. Por ende los buscadores como Google, Bind, entre otros pueden indexar esta página web. Incluso en este mismo sitio podemos encontrar el enlace de la web TheHidenWiki.onion. Aquí encontraremos una gran cantidad de páginas .onion, su descripción en inglés y ordenadas por temáticas. A partir de ahí ya solo nos queda ir visitando las diferentes páginas y navegando por su contenido. Quiero que tengan claro que es normal que las páginas web de la red Tor carguen extremadamente lentas. Esto es debido a que la red Tor hace cifrado de anonimación. Este es un cifrado asimétrico. Si yo resido en un país que es ilegal navegar en la Dark Web mediante la Darknet Tor, voy a necesitar cifrar mi conexión para que mi proveedor de internet no detecte que estoy navegando en la Dark Web. Esto será posible utilizando un sistema de VPN. Ahora, es importante saber que el uso de una VPN hará aún más lenta la navegación en la Dark Web, porque los sistemas de VPN también agregan lentitud en las conexiones. Aquí muchos notarán que la mayoría de páginas web en la Dark Web podríamos catalogarlas como páginas web obsoletas, ya que por lo general están creadas en HTML sencillo. Es ilógico diseñar páginas web cargadas al ser la red Tor lenta. Recordemos que en este punto la prioridad es navegar de manera anónima y eso es posible mediante el cifrado. Bien amigos, voy a pegar en la barra de direcciones de Tor Browser el sitio web de Hidden Week. Ahora voy a dar Enter y esperamos que cargue la web de Hidden Wiki. Como podemos visualizar, esta carga con cierta lentitud. Aquí estamos dentro de la web de Hidden Wiki y los primeros enlaces que podemos ver es un listado de buscadores específicamente para la Dark Web. Por ejemplo, aquí está la versión de Hidden Wiki para la Dark Web. ¿Cómo lo diferenciamos? Sencillo, porque es extensión .onion. A continuación voy a copiar el enlace del buscador DuckDuckGo, pero la versión para la Dark Web. Voy a abrir otra pestaña en Tor para acceder a este buscador y con esto estaría realizando la primera navegación en la Dark Web mediante la Darknet Tor. Listo, ha cargado la web del buscador DuckDuckGo a través del cual puedo buscar contenido de páginas web en la Dark Web. Recuerden que este buscador también está disponible para poderlo utilizar en la Clearnet. Adicionalmente, cuando configure Tor Browser, yo ya había dejado configurado este buscador en Tor Browser. Esto solo es un ejemplo de cómo se navega en la Dark Web mediante todas aquellas páginas web que podamos encontrar con extensión .onion. Para todos aquellos que se preguntan cómo hago para utilizar el buscador de DuckDuckGo en la Clearnet o en el Internet convencional. Amigos, eso es sumamente sencillo. Con que usted abra cualquier navegador web como Google Chrome, Firefox, Opera, Safari o cualquier otro browser y escribe en la barra de direcciones www.dukdukgo.com, usted estará haciendo uso del buscador DuckDuckGo para encontrar contenido indexado a través de este buscador en la Clearnet o en el Internet convencional. Otro dato que les quiero compartir, que es importante que lo sepan, es que en la Dark Web no existe un sistema de DNS como lo tenemos en la Clearnet. Aquí debemos conocer los enlaces de las páginas web con extensión .onion para poder navegar en la Dark Web. Bueno, regresaré nuevamente a la web de HeidenWiki. Voy a continuar desplegando hacia abajo para que miren la cantidad de enlaces y tipo de contenido al que podemos tener acceso desde la Dark Web. Aquí, por ejemplo, tenemos un Marketplace financiero, PayPal. A continuación, estamos viendo un Marketplace de servicios comerciales. Dentro de este Marketplace hay contenido de web como Amazon Business, enlaces relacionados a Bitcoin, ventas de armas en Europa. Voy a continuar bajando. Aquí también se encuentra un Marketplace de ventas de drogas. Ahí se pueden visualizar todas las webs a las cuales se pueden acceder para hacer compras de estas. Tenemos también sitios web de hosting, blogs, foros. También tenemos lo que son sitios de hacking, warres, sitios de pornografía. Como sabemos, en la Clearnet hay pornografía, pero se dice que en la Dark Web se encuentra contenido explícito o contenido de pornografía más fuerte. Y es cierto, enlaces web en distintos idiomas que están en la Dark Web. También podemos encontrar web en español. Realmente son pocos estos sitios web. En su mayoría, las páginas web las vamos a encontrar en el idioma inglés. Ahora me iré a la pestaña donde tengo el buscador de DuckDuckGo para seguirles mostrando otros enlaces web que pertenecen a la Dark Web. Ahora quiero mostrarles un sitio web que cuenta con un servicio de páginas web, tanto en la Clearnet como en la Dark Web. Esta página es la del diario New York Times. Puede caber la posibilidad que en algunos países censuren el acceso a esta web, como también cabe la posibilidad que por algún motivo ustedes quieran acceder al diario New York Times de manera anónima. A continuación pegaré la dirección del diario New York Times en la barra de direcciones de Tor Browser. Listo. Aquí ya estamos visualizando la página web del diario New York Times. Y adicionalmente estamos conectados a este servidor de manera anónima. Incluso me adelantaré y abriré otra pestaña para acceder a ifconfig.me y mostrarles cuál es la dirección IP pública y anónima que está quedando registrada en el servidor de la página web del diario New York Times. Y asimismo es la dirección IP que quedará en los registros de todos aquellos servidores de página web que vaya visitando en la Dark Web. Ahora sí, voy a abrir otra pestaña. Aquí en la barra de direcciones voy a escribir la dirección web ifconfig.me Voy a dar Enter. Esperamos que cargue esta página web. Y ya estamos visualizando en pantalla la dirección IP pública mediante la cual yo estoy navegando en la Dark Net Tor. Esta dirección IP pública es la 5.2.77.146. Ahora me voy a conectar al sitio web del buscador AMIA. Este es un buscador que les recomiendo para que encuentren páginas web en la Dark Web. Le voy a Search. Aquí haré la búsqueda de Hacking Services o servicios de hackeo. Perfecto. Aquí ya estamos visualizando en pantalla el resultado que obtuvimos de la búsqueda de Hacking Services. No todos los sitios serán sobre este tema. Posiblemente nos muestre otro tipo de contenido al acceder a algunos de estos sitios. Por ejemplo, voy a acceder al segundo enlace que dice Computer and Social Media. Y veremos si este es un sitio web relacionado a la temática de servicios de hackeo. Esta web de redirección de servicios ocultos en la mayoría de casos la estaremos visualizando. En caso que la redirección no se haga automática dentro de los primeros 5 segundos, nos recomienda dar un clic sobre el enlace de la página web a la cual intentamos acceder. Bien amigos, ha cargado la página web, pero aquí algunos podrán decir, esta web no tiene relación con servicios de hacking. Y en efecto, esto es así. Cuando tratamos de acceder a una página web la cual no está disponible, se nos redirecciona a otros servidores de páginas web que posiblemente no nos muestre el contenido que buscamos. Tal cual es mi caso, que como ven, me redireccionó a un marketplace de venta de drogas y armas. Quiero mencionarles que tal vez alguien lo notó, pero cuando estaba en la página de redireccionamiento, en la pestaña del buscador, AMIA, me mostró un mensaje que decía Producto no encontrado, y luego me redireccionó a esta web. Esto será muy común que les pueda pasar cuando naveguen en la dark web. Ahora, me voy a ir aquí a la viñeta de armas. Permítanme, voy a cerrar este chat. Como ven, pueden hacer consultas sobre los productos. Aquí ya estamos visualizando las armas disponibles, la descripción y los precios de estas. Aquí les muestro. Ahora me voy a ir a la viñeta de cannabis. Esperamos que cargue la página web. Y aquí pues ya estamos visualizando el producto de cannabis con su respectiva descripción y los precios de estos. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a regresar al buscador AMIA para tratar de buscar un enlace de servicios de hacking. Voy a pegar mejor en la barra de direcciones el sitio web de AMIA. Nuevamente voy a escribir Hacking Services. Voy a ejecutar la búsqueda. Listo. Ahora voy a buscar un sitio web que posiblemente esté en servicio. Voy a acceder a este Hacking Services Edward Lorenz. Voy a dar un clic. Esperamos a ser redireccionados a este sitio web. Recordemos que si pasan 5 segundos y no hemos sido redireccionados, debemos dar un clic en el enlace, tal y cual lo estoy haciendo. Pero aquí yo lo que estoy detectando es que este sitio web no está disponible. Posiblemente el dueño de este sitio web ha pagado el servidor, ya que muchas veces lo hacen para mantener al anonimato. Entonces, lo que voy a hacer es que yo les voy a enseñar directamente un sitio web de un hacker que ofrece sus servicios profesionales. Me voy a ir a la barra de direcciones. Voy a pegar el enlace del sitio web de este hacker. Esperamos que cargue. Perfecto. Un poco lento, pero ya ha cargado. Aquí tenemos el nickname, es hacker, letras con número. Luego tenemos una descripción sobre este hacker. Aquí podemos visualizar también las habilidades técnicas de este. En el tercer punto describe lo que son sus servicios de hacking. Hackea web server, computadoras, teléfonos móviles, desarrolla malware para cualquier sistema operativo, hackeo de redes sociales, etcétera, etcétera. Y aquí también podemos visualizar cuáles son los montos iniciales que cobra este hacker sobre sus servicios profesionales. Bien amigos, entonces ahora también quiero mostrarles otro sitio web que ya les había mencionado, que es de una empresa que tiene servicios web en la ClearNet, pero también tiene un servidor de páginas web en la Dark Web. Y a continuación lo estaremos visualizando. Voy a pegar el enlace. Esperamos que cargue el sitio web. Y como vemos, esta es la página web de la distribución Debian que también tiene servicios, como ya se los había comentado, en la Dark Web. Por si alguien quiere acceder a este sitio de manera anónima, a través de esta Dark Network, perfectamente lo pueden hacer. Ahora me voy a conectar a otro servidor de páginas web. Aquí ya he pegado el enlace en la barra de direcciones. Esperamos que cargue. Y a continuación estamos visualizando el servicio de Mail2Tor. Este es un servicio que brinda cuentas de correo electrónico gratis. Recuerden que cuando naveguen en esta plataforma, no deben utilizar cuentas de dominios como Gmail o Hotmail. Deben utilizar dominios de este mismo entorno. Este también es otro sitio web que les estoy mostrando, que ofrece servicios de correo electrónico o cuentas de correo electrónico gratis. Se llama Torbox. Ahora voy a pegar otro enlace que quiero que visualicen. Esperamos que cargue. Y esta es la página web del Facebook para la red Tor. No lo vayan a confundir. Como les acabo de mostrar, aquí tenemos el ícono de la cebolla. También existe un sitio oficial para conectarnos a Facebook, pero no se lo recomiendo. Así que si usted quiere tener comunicación con gente del entorno de la red Tor, perfectamente puede crear una cuenta en el Facebook que estamos viendo en este momento. Otro enlace que les quiero mostrar. Vamos a esperar que cargue. Este es un sitio de blog en español. Como les comenté anteriormente, si existen páginas en la dark web en el idioma español. La realidad es que son muy pocas. El mayor contenido o la mayor cantidad de contenido está en el idioma inglés. Sin embargo, les quería hacer la demostración que contamos con páginas web en el idioma de español. Vamos a ver otro sitio más que les quiero mostrar. Este es otro sitio web de servicios de hackers. Bienvenidos a la dark web hackers. Aquí tenemos un hacker que dice llamarse Vladimir. Descripción del perfil de este hacker. Luego, aquí estamos visualizando los productos que este ofrece, los precios, la cantidad que se pueden obtener por producto. Por ejemplo, dice que puede tomar control remoto de teléfonos, Facebook y Twitter. Luego hay otro hacker llamado yours. Tenemos la descripción de este hacker. De igual manera tenemos los productos. Este hacker está heavy porque incluso dice de que puede destruirle el perfil a una persona mediante problemas financieros o problemas mediante métodos que incluyan pornografía infantil. Así que, como ven, hay una infinidad de sitios web que ofrecen servicios que difícilmente no serán encontrados en la cliente. Ahora les muestro otro sitio web, ya casi para finalizar. Y básicamente, esta es una tienda donde pueden comprar, por ejemplo, tarjetas de crédito. Aquí podemos visualizar lo que son los precios, las tarjetas de crédito que pueden ser hackeadas, los países de donde son estas cuentas, cuentas de PayPal, ataques de DOS. Aquí les muestro, por ejemplo, los valores que cobran. Tenemos lo que es, por ejemplo, hacking de redes sociales. Están los precios, son sumamente altos. Bueno amigos, yo paso a cerrar el web browser y con esto estoy concluyendo este video tutorial donde les enseño a navegar en la dark web o en la web oscura. También quiero mencionarles que he concluido con el punto número 3, que dice navegar en la dark web desde la darknet Tor. Les enseñé a descargar Tor, instalar Tor, incrementar el nivel de seguridad de Tor, eliminar cookies, definir el buscador DuckDuckGoOnion, navegar en la dark web, validar que estoy navegando de manera anónima desde la dark web. Y lo último que voy a hacer antes de despedirme es que si ustedes quieren eliminar el web browser Tor, básicamente lo que tienen que hacer es eliminar el shortcut de la cebolla y eliminar el directorio de Tor y luego vaciar la papelera. Así que amigos, espero que este contenido les haya gustado y sea de su utilidad. Cualquier duda o consulta, hágamela saber en las casillas de comentarios. Adicionalmente, si tienen interés en que suba un video tutorial de alguna aplicación o alguna herramienta que sea de su interés, hágamelo saber. Gracias a todos por su atención y espero verlos pronto en otro video tutorial.